Hechos y personajes de la independencia nacional. El generalísimo cura Hidalgo en Irapuato. Los viejos historiadores en sus crónicas coinciden en opinar. Debió ser un gran espectáculo el ver entrar al ejército insurgente a Irapuato. Aquella tarde del 25 de septiembre de 1810 por el rumbo de los Temascatíos, procedente de Salamanca, pasando cerca de lo que serían las once compuertas para continuar por lo que hoy conocemos como calzada antes de Guadalupe o de partidas, con el cura Miguel Hidalgo y Costilla a la cabeza, quien se hacía llamar Generalísimo, montado en un hermoso caballo y portando el estandarte con la Virgen de Guadalupe, escoltado por los todavía desconocidos personajes Allende, Aldama y Abasolo, en lo que podría semejarse a una parada militar o más bien una desordenada muchedumbre más que un ejército, compuesta por 30.000 almas que se unían al paso del cura Hidalgo. Después del regimiento de jefes y oficiales, en la columna le seguía una banda de música y trompetas, un grupo de dragones con su oficial que portaba un retrato de Fernando VII, luego los charros, peones a caballo y finalmente millares de gente del pueblo provistos de ondas, lanzas, palos, hoces y machetes. Del total del contingente, casi dos tercios, unos 20.000 hombres acamparon en lo que se llamaba Loma de Ánimas, actualmente Ciudad de los Olivos y parte de la región militar, dado que una pequeña congregación como lo era en esos tiempos Irapuato, hubiera sido casi imposible que le diera alojamiento y comida a tal cantidad de gente. Para llegar a lo que hoy se conoce como centro histórico, el ejército insurgente, luego de recorrer la calzada en el cruce con la esquina de hoy Pípila, antes calle del Arenal, doblaron a la derecha para proseguir por el barrio de Santiago y luego por lo que hoy es la calle Juárez, pasando frente a los templos del convento y tercera orden, construidos en 1779 y 1793 respectivamente, para así llegar hasta el centro de la congregación o plaza de las festividades, actualmente Plaza Madero. Quienes escribieron la historia señalan que don Miguel Hidalgo quedó alojado en una casa que se localizaba a espaldas del templo del hospitalito. Los capitanes, en diversas casas de gente rica del pueblo y la tropa, una parte en lo que fue el cuartel del regimiento del príncipe, finalmente Hotel Rioja, actualmente Plaza Madero, donde se localiza la fuente florentina, y otra parte en el mesón o cuartel, ubicado a un costado del templo de San José, hoy Plaza Abasolo. Al estandarte de la Virgen de Guadalupe que tomó el cura Hidalgo en su paso por Atotonilco, le rendían toda clase de honores, además de que los sacaban en procesión por las principales calles y se hacían ceremonias religiosas en la entonces parroquia de la Soledad, Centro. Eduardo M. Vargas consigna que fue aquí en Irapuato donde se escribieron las cartas de intimación para pedirle al intendente Riaño que entregara la plaza de Guanajuato y despachadas apenas llegaron a la hacienda de Burras, 45 minutos distante de la intendencia, la madrugada del 28 de septiembre. De acuerdo a la historia, a las 11 de la mañana Riaño le contesta que no se rinde y avanza el ejército libertador para que al mediodía arribaran a Guanajuato y dieran rienda suelta a la masacre, el saqueo, muerte y destrucción de quienes se habían atrincherado en la alhóndiga de Granaditas con todo su oro y objetos de valor. En este pasaje figura otro gran irapuatense, el padre Manuel Abascal, un viejo cura nacido en Irapuato quien fungió como secretario particular del padre de la patria, hasta que Hidalgo fue hecho prisionero y posteriormente fusilado. Irapuato también fue testigo de las conferencias que llevó a cabo Hidalgo con simpatizantes de la causa, como lo fueron Albino el Manco García y José Antonio Torres, el amo Torres. Aquí permaneció el ejército libertador la tarde del 25 de septiembre de 1810, el 26 y el día 27. Previa escala en la hacienda de Burras, propiedad del segundo marqués de Rayas, partieron rumbo a la intendencia de Guanajuato, a donde llegaron al mediodía del infausto día 28 en que tuvo lugar la batalla de la alhóndiga. Para el efecto, Hidalgo y su tropa salieron por la calle real Hoy Guerrero y dieron vuelta a la derecha para tomar la calle Belfresno, actualmente Morelos, y llegar justo donde hoy se ubica el monumento a los niños héroes. Siguieron por el bordo del río Silao para cruzar el mismo a la altura del llamado Paso de San José, donde muy cerca se ubica la Estela de la Libertad, y en donde, mucho después, se construiría el Puente de San José o de los Pilones. Siguieron por la ruta de haciendas como Estancia Belcarrizal, donde se les unieron las huestes que habían quedado acampadas en Loma de Ánimas, para seguir por el tramo abajeño, conocido como Camino Real de Tierra adentro a Guanajuato, la Nopalera, hacia el Camino del Copalillo, la Hacienda de la Garrida para ascender a la Calera y de ahí a Jaripitío o Yaldama, donde observamos el segundo monumento o Estela de la Libertad. Cabe mencionar la presencia de una tercera Estela de la Libertad que se ubica en la Glorieta de San Antonio, pero los historiadores dicen que señala el regreso a Irapuato del ejército insurgente luego de combatir en Guanajuato y de paso rumbo a Guadalajara. Así, Irapuato, por su ubicación geográfica y estar dentro de la ruta de la independencia que siguió Miguel Hidalgo y su ejército insurgente, pasó a formar parte de la historia de nuestra independencia nacional. ¡Gracias!